¡Príncipe y princesa! Hoy estoy aquí y estoy muy emocionada porque vamos a festejar un cumpleaños. Soy la muñeca que invitaron para hacer una animación en este cumpleaños. Por eso tengo esto aquí que es de cumpleaños. Gracias a todos porque el viernes y cumpleaños me hicieron muchos regalos y el regalo que yo más quiero es este. Es un hermoso ñami. Hoy hablaremos acerca de él, pero antes de seguir hablando de esa letra que va a venir aquí, vamos a decir o voy a decirle nuestra frase de inglés de esta semana. Y nuestra frase de inglés de esta semana es... Lexin. Lexin es... Vamos a cantar. Y entonces, ¡que empiece la música, maestro! Tengo una muñeca vestida de azul, con sus zapatitos y blusa de tul. La llevé a paseo y ella se enfermó. La tengo en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos. Y así nos vamos sumando toda esa. Esa es una canción. Ya saben de qué letra estoy hablando. Esa llave se escribe con S o empieza con S. Me regalaron el cumpleaños unos pañitos húmedos. Me estoy dando pista. Las mujeres usamos... Pinta uñas se... Uña, pinta uña también lleva esa letra. Y mira, el maquillaje de las mujeres... Las mujeres grandes se echan pinta uña. Y también se hacen moños con las pañoletas. Aprovecho para decirles cómo se hace un moño en dos minutos. ¡Torón, torón! Se pone la pañoleta así, en un triángulo. Se pone la punta para adelante. Se coloca el moño. Por aquí se amarra. Esta se echa para atrás. Se echa la cabeza un poco hacia atrás. Se amarra con la misma y se hace un súper moño. Así me hago yo los súper moños. Así que mamá, si quieres un tutorial, nomás me debes decir que yo con mucho gusto te mando el súper video. Y esa letra le dice que ya vino aquí. ¿Qué letra es esta? N. N de nube. N de nene. Pero si le colocamos... Esta tilde o esta amiguita por arriba se convierte en una ñ. Esta es la ñ minúscula y esta es la ñ mayúscula. Ñ minúscula y ñ mayúscula. Recuerda, al empezar un escrito siempre debe ir la letra mayúscula. Eso lo estamos aprendiendo. Como dijimos que vamos a hablar de esta señorita o el ñame empieza con esta señorita. También me regalaron un moño. Le ponemos un moño al ñame. En septiembre en mi casa muchos cumplen. Desde el primero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Tengo una amiguita que cumple el ocho y una que cumple el siete. Y una que cumple durante todo el mes. Pero hay un amiguito muy especial que cumple el veintiocho con la abuelita. Él debe saber quién es. Así que besitos para él. Cumpleaños lleva ñ cumpleaños. Mira, cumpleaños. Y esa ha sido nuestra actividad. Recuerden, siempre la ñ acompañada de otra vocal va a decir... Ella sueña ñ, 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 ñ. Ñ, 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 ñ. Esta es la letra que hace que los niños lloren. Porque los niños llevan la letra ñ, ñ, ñ con la i, ñ, ñ, ñ con la o, ñ. Si le colocamos la n con la i, ñ, pero si le colocamos la ñ con la o, dice ñ. Nuestra actividad es la letra ñ. No olvides entrar a Clases Academia, a la plataforma de Educa y a tu libro y hacer... Recuerda siempre hacer tus retos. Un reto para esta semana. Haces cinco palabras que empiezan o inician con ñ. Y cinco palabras que tengan la ñ. Como cumpleaños, como baño, como pintaguña, como pestañina. Y que empiecen con ñ, como ñandú, ño, 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 ñame. Niño no es, es niño, pero usted puede buscar cinco palabras con ñ y cinco palabras que lleven ñ comenzando la palabra. Y cinco que tengan ñ en cualquier parte de la palabra. Ha sido nuestra actividad, nos despedimos y quiero despedirme diciéndote que estoy muy feliz contigo. Así que bye bye y los que cumplen en agosto y los que cumplen en septiembre, ¡Feliz cumpleaños!